Voy a compartirles cómo hice esta caja, cajita feliz, que llamo yo, o cajita de sorpresa para el dedo de la mamá. Todo es con proyectos reciclados y con folletos de Mary Kay. Lo que vamos a necesitar va a ser un listón del tipo, color, tamaño que a ti te guste más. Vamos a necesitar folletos reciclados, le vamos a quitar las grapas que vienen a los lados y para que nos quede la hoja completa. Así vamos a tomar las hojas. Necesitamos también un trozo de cartón, yo recomiendo que sea del más grueso que puedas encontrar. Yo en este momento tengo una tira, voy a acondicionar de modo de cortar pedacitos para poder hacer la caja, pero si tú tienes uno más grande, pues te va a quedar el tamaño, la forma completa. También vamos a necesitar lápiz adhesivo, diurex, un quitagrapas, tijeras, lápiz y una regla, ¿ok? Entonces, ok, pues lo primero que hice fue marcar cuadrados de 13 centímetros por lado y como mi cartón en general es hacia lo largo, hice, marqué cinco cuadrados, uno, dos, tres, cuatro y cinco, que son la base de mi caja. Voy a tener que cortar otro pedacito de cartón para hacer la tapa y en este caso pues lo vamos a hacer así, ¿ok? Tienen que quedar tres juntos, es decir, no los vamos a cortar, es decir, este uno, dos y tres tienen que quedar juntos, ¿ok? Y vamos a recortar cuatro y cinco. Estos los vamos a cortar aparte. Ya que tenemos las piezas recortadas, son estas tres que van a quedar juntas. Aquí le vamos a hacer una pequeña marca para que podamos doblarla, ¿ok? Esta va a quedar así. Y estas dos van a ser a los lados para que quede como si fuera una cruz. Estas que están de lado lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es pegarlas con cinta para que también se puedan mover. Las pegamos con cinta de ambos lados. Así, para que al momento de cerrarse quede de esta esta cajita, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Hicimos el forro de nuestra caja, todo esto va a quedar por fuera, ok, esto es lo que hicimos y por dentro se ve de esta forma. Vamos a cortar 5 cuadros del mismo tamaño, es más, un poquito más pequeños, yo diría, para que lo peguemos en cada una de las partes de nuestra caja. En el orden en el que ustedes quieran finalmente hacer como un collage de los mismos productos. Esta parte de adentro también lo pueden utilizar a lo mejor hojas decoradas para que por dentro tenga una forma, una vista y por fuera sea otra. Pero como ustedes gusten, a mí me gustó tener todo del mismo tipo, del mismo collage y vamos a pegarlos con el adhesivo. Voy a cortar, en este caso voy a utilizar dos cuadrados, uno de 14 centímetros de lado y otro de 13 centímetros de lado y unas tiras de 3 centímetros de ancho para hacer la base. Esta va a ser mi tapa de la caja, también lo pueden hacer con un pedazo de cartón y pegarle el foamy. Yo lo que quise hacer es una tapa un poquito más vistosa y diferente a las demás. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que con silicón caliente voy a pegar esta uno encima del otro y después voy a pegar las tiras alrededor del cuadro más grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.